que onda banda sean bienvenidos a un vídeo más del canal bien en esta ocasión les traigo un vídeo de una entrevista que le hicieron al rapero babo de cartel de santa para el canal de Necte en dicha entrevista el rapero babo de cartel de santa comenta que la canción de shorty party no la iba a cantar él e incluso menciona que esa canción era para el rapero adán cruz pero bueno babo terminó cantándola y terminó siendo un éxito pero bueno sin más vamos a escuchar las palabras de babo de cartel de santa sobre este tema de shorty party y hablando de destino algo así que nadie sabe cuando hice shorty party estuvo bien loco porque hace cuanto la rola ni se llamaba shorty party no tenía nombre yo siempre hago las rolas y no les pongo nombre como los niños hasta el último y luego pues de cuenta ya la rola ya se la había pasado a dan cruz primero porque dije bueno a lo mejor aquí una colaboración de este wey como es muy versátil le pasé el vídeo y todo me enseñó algo de lo que hice y le dije no ver no te vayas con la melodía del cinto todo menos hacia la melodía del cinto pero era un cinto muy sticky muy pegajoso así estaba pegado el sonidito y nada nomás no toda vez con esa tonada se la pasé a jijo y tampoco y dije bueno ya la vieja confiable y le tengo una revista que pinta para vergaso ya tengo ahí ya tenía hecho el coro ya tenía hecho el primer verso y mis dos sobres y ya fijamos el día para cerrar la rola y ese día se chingó la computadora que no habíamos pasado al vida ninguna otra compu o sea no se pudo jalar ese día y ya vuelve la compu le vuelven a instalar todo el pedo que hay que meterle para comenzar a jalar y el día que queda lista para empezar a jalar le hablo al mil y andaban en una firma autógrafo y me enviando encendido y el mono me dijo ya tienes la mitad de la rola hecho y si bueno no es que el vídeo está muy muy de lo mismo y yo le metí variantes en el flow que no se hiciera un contraste y una voz o algo ahí y estoy diciendo esto solo me vuelve a decir el mono y pues ya me puse a hacer el segundo verso y ahí estaba la kelly y andábamos de cotorro y le dije no me voy a andar bien lo vi que andaba bien cansado y yo andaba bien fiestado y le dije vete a descansar yo me voy al cantón pásame la rola así malo y en eso la kelly y pasó por detrás de mí para el baño y iba así como tarareando yo pensé que iba como rapeando algo de alguien y está acá con la libreta y ya cuando sale del baño pasó por detrás de medio que era lo que ibas cantando ahorita que ahorita que pasaste y tener esa rola no no es una rola es una tonadilla que estoy yo tarareando que eso que no es mía el hija por la letra la tonadilla y bueno banda que les parecieron estas declaraciones del rapero babo de cartel de santa bueno si quieres ver la entrevista completa en el canal de Necte aquí en la descripción de este vídeo te dejaré el link para que vayas y la cheques bueno banda hasta aquí quedó el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor dale like comenta comparte y bueno si no te has suscrito te invito a que te suscribas bien de mi parte es todo nos vemos en la próxima saludos